Hoy vamos a descargar Firefight Esto es un juego de shooter, entretenido Vamos a entrar al pistol Y buscamos la aplicación Firefight AdWord Presionan Instalar y luego lo abren ¡Gracias! 5 6 7 9 8 9 10 10 personajes y van a elegir las estadísticas. Cuando quieran luchar van a batalla y a misiones oficiales. De nuevo en batalla. Y elige su especialidad. Solo son tres cartas. De nuevo en batalla. Y van a emparejarse con un jugador. A batalla. Van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Y van a tratar de ir al área amarilla. Podrán personalizar estos uniformes de cada soldado. Empieza con seis soldados cada uno. Y vas avanzando de experiencia durante las batallas. Y van a tratar de ir al área amarilla. Gracias. Gracias. Gracias.